El evento Walmart Land ha llegado a Roblox, así es, ya está abierto este evento de Walmart Land. Así que bueno, lo que vamos a conseguir es esta bonita chaqueta super super linda de Walmart Land. Así que bueno, lo que tienes que hacer es entrar al juego que haces que os dejaré en el primer comentario de este video, ya que entraste a este juego, vean, está super épico. Así que bueno, nos vamos a dirigir aquí a la Rueda de la Fortuna, y lo que vamos a hacer es estar de este lado y aquí darle en Stop y listo, ya nos aparecería que tenemos este bonito regalo en nuestro inventario de Roblox. Y listo, así ya lo tendría, super sencillo. Así que bueno, estemos muy pendientes porque vendrán más premios gratis aquí en este juego de Walmart Land. Así que bueno, si te gustó y te suscribí este video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, chao.